Dale, Brian. Sí, chicas, ustedes que saquen fotos. Bueno, yo estaba chequeando a ver si estaba todo bien acá, pero sí, está todo bien. Ok. Esté bien preocupado. Voy a hacer una picada. Pollo, Pollo, me dijeron que eras el rey de las picadas. Sí. Sí, sí, sí. Me dijeron que eras el rey de las picadas. Él dice. El mejor tipo haciendo picada del país. Me dijeron eso. Él lo dice. Bueno. Ah, y ya que me voy, ya que me das el espacio en el programa. Dale. Dejame decir la técnica que hace este programa en este horario. Dale. Que los agarramos al fútbol y los hacemos. No existen. Pero lo dejamos. Tomada. No existen. ¿Listo? Lo digo. No existen. O sea, no sé quién dice que tiene un equipo. Me estás mirando. Existen. No quiero mirar, no quiero mirar porque me intimidan. No quiero mirar, no quiero mirar. No existen. Nada más quiero decir. Bien. Es imposible. Es imposible. No, no, no. No quiero mirar, no quiero mirar. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tengo, voy a hacer una picada muy, muy fácil. Una cosa así. Bueno. De base, de base va a tener. Sí, es como muy buena para... Mirá una serie, estar tranquila y viendo un partido de fútbol, ahí con amigos. Previa Morphi. Previa Morphi. Con amigos así. Con amigos así, exactamente. Nalga, ok. Sí, acá va. Clásica, barata, rápida, fácil de conseguir. Cortada como para melanesa. Papa. Bien. Y después vamos a ponerle todo el resto de los ingredientes que van a acompañar. Selecce. ¿Ok? Entonces tengo acá... ¿Tiene un nombre el plato? ¿Cómo es? ¿O es una picadita? No, te digo la verdad, no tiene nombre. Es como un rejunte de cosas. Bueno, para, hagamos esto. Vamos a hacerlo y lo vamos a bautizar. Dale. Hoy va a tener nombre. Le puse un poco de oliva. Acá tengo una mezcla de sal y pimienta. Bien. Ahí va. Perfecto. Bien. Como cuando dices salpimentar a gusto. Exactamente. Lo que voy a hacer es junto todas las nalgas. Mirá. Para no estar cortando una por una. Juntamos las nalgas. ¿Eh? Juntamos todas las nalgas. Como en el trencito del casamiento. Las voy a cortar al medio. ¿Está? Bien. Y después del medio giro la tabla y la voy a cortar en pedacitos. Excelente. ¿Está bien? ¿Entendiste, Marian, cómo es? Primero en el sentido largo, en el sentido longitudinal. Y después corte es para formar cuadraditos en el sentido transversal. Así nos estamos cortando una por una. Me quedan cuadraditos. Claro. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Bien. Acá tengo un pedacito que sobró. Ese pedacito va en cuadraditos. Listo. Vamos a... Tirale un poquito de oliva a la sartén. Tipo como relleno cortado a cuchillo. De empanada, ¿viste? Bien, ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a buscarlo. No, 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 papá frita. Va a ser carne, Pablo. Bueno, bueno, me zarpé, pero la quería tirar como tirafilu. Listo. Ahí está. Vamos cocinando. La nalga se hace rápido, ¿eh? Es finita. Sí, es finita. Claro, hay que tener cuidado que no se queme. Voy a la vuelta a la... Es que dore un poquito, ¿no? Papa. Tipo práctico. Papa la voy a cortar bien, bien finita. Bien. ¿Está bien? Esta con cáscara y todo. La lavaste nomás. Esta punta, sí. Sí, porque en cáscara queda mucho mejor. Es verdad. Tiene mucho más propiedades también, ¿eh? Claro, más fibra. Sí, te iba a decir, muchas frutas y verduras, más del 80% de las proteínas y los nutrientes que tiene están en la cáscara. Y la fibra también. Y saca la cáscara. Sí, la fibra está ahí. Está sacándole muchas cosas. También están los... Igual voy a decir algo. Es agroquímico, ¿no? Igual voy a... Sí, iba a decir eso justamente, que estaría bueno que la gente cuando haga eso trate de que sea frutas o verduras orgánicas. Claro. Porque... O muy bien lavadas, muy bien lavadas. Uy, muy bien lavadas. Te lo viste que... ¿Hay algo más versátil que la papa? Nada. Se puede salvar al mundo con la papa. La verdad... Bueno, en las guerras dicen que... La verdad que si no hubiera papa... Se salvó al mundo del hambre. Real. Es verdad. Real. Real. Juan, pasame la bandeja esta. La asadera, sí. Bien, la asadera, gracias. La cantidad de clases de papa que hay no conocemos acá, ¿eh? No, ¿en serio? Sí. A ver, María, nombrame tres clases de papa. Papín, la papa roja. La papa andina. Ahí hay otra. La papa andina que es la chiquitita. Y la papa blanca. Y el señor papá. Y la papa negra que es la misma pero sucia. Señor caré de papa. Excelente. Sí, señor caré de papa. Bueno, voy tirando... Y la papota es la gorda. La más grande. No, no, no. No, no, no. Acá dicen luego. Y la papusa... Está, 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 está. Ya, no se puede. No podemos mantener un hilo. Guarda. Se va de la mano. La papusa es la más estirada de la papusa. Bueno, bueno. Papita a todos. Estás con el rey de la papa, sabías, a tu derecha. Sí, sí, veo. Sí, es que hablamos otra vez. Sabés que, Nay, yo creo que fue un antes y un después, que cada vez que alguien dice cumpleaños, el 50% de los argentinos dicen cumplanito. Sí, es verdad. Yo creo que es verdad. Y además otra cosa. Cuando alguien dice, por ejemplo, estás comiendo un pan y le dicen, papas, te dice el flaco, y el 90% de la gente le dicen papita a todos. Gracias, Juan, por volver a mirarte. No, no. Es lo poco que hice para la humanidad. Bien, sí. Pero cambió. Pará, tiro. Es el poco aporte que le hice a la humanidad. Algo hice. Un poquito de aceite de oliva. ¿Ok? Sal y pimienta. ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Se puede girar la cámara un segundo ahí? Ay, mirá, se fueron. Mirá, se van corriendo. Son unas chicas de huencha. Estaban, ay, casi las agarro. Perdón, perdón, perdón. No, volvamos a la cocina. Sal y pimienta, ¿ok? Sal y pimienta. Un poquito de ají molido. ¿Está bien? Le va a dar un poco de picantón y un poquito de sabor. La papa roja te queda ahí. ¿Está bien? Ok. Sí, tirú, queda bien aranjada. Mirá cómo queda. Mirá. Queda divino, ¿eh? ¡Oh! Para mí, te más que no hace ni un huevo frío. Olvídate. Vago. Esto, valor no. ¿Ok? Sí. Esto, valor no. ¿Sabés que nunca me salen bien las papas al horno? ¿No? Ahí es un secreto extra. Sí. A verlo. No, en realidad, la papa la cortás bien finita al horno. Ya de movida la corto más grosa que es lo que voy a la corta. Exactamente, exactamente. Es eso. Sí, sí, sí. Y para que quede crocante, vos le pones aceite abajo y arriba. Pásame eso, mirá. Sí. Pásame eso. Acá tengo ya la papa. Uy, mirá. Tengo la papa ya terminada, ¿eh? Picada. Le voy a poner queso parmesano, queso cheddar y va a ir al horno de vuelta. A gratinar, claro. Con queso parmesano y cheddar y de vuelta. Y la carne. Y la carne. Yo estaba escuchando la receta y digo, ¿en qué parte entra el queso cheddar? La va a olvidar. Pero Fulm lo sabe meter. Bien ahí. ¿Y te parece que cortamos acá y seguimos después con el que tomamos? Sí, obvio. Re, obvio. Tenemos la nalga ahí haciéndose con Pablito. Ahora sí nos vamos al living, que hay un invitadaso de lujo que se suman, otro invitadaso de lujo que ya teníamos. Y las chicas. Sí, Joaquín. ¡Qué vale! ¡Dale, pollo! ¡Sí!